LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoît. La clase política de la República Dominicana cada vez va más y más acelerada en una reversa aparentemente indetenible. Cuando hablo en estos términos, estoy hablando de que cada vez que estudiamos las cifras de las elecciones pasadas, las anteriores a las mismas, vemos que en nuestro país, la República Dominicana, cada cuatro años posiblemente va subiendo la tasa de abstención en las elecciones. Cada vez son menos personas las que votan cuando hay más personas hábiles para votar. ¿Qué quiere decir esto? Absolutamente claro que la gente cada vez duda más y más de las ofertas políticas que como partidos van a las elecciones. Que la gente tiene una absoluta desconfianza de las ofertas que tenemos para que dirijan los destinos económicos y políticos de la nación. Hemos conocido prácticamente a las tres clases que, en cierto modo, clases socioeconómicas han sido ofertas políticas en nuestro territorio, en nuestra nación, en la República Dominicana. Fuimos gobernados por los llamados conservadores. Hablo de los reformistas que prácticamente podría decirse fue en los gobiernos de Joaquín Balaguer en los cuales se instituyó, oígalo bien, fue en los gobiernos de Joaquín Balaguer en los cuales se instituyó en nuestro país el estilo de la corrupción y el clientelismo como si fuese un estilo de gobierno formal instituido. Balaguer fue que permitió que muchos que no calificaban se hiciesen millonarios con dinero del Estado. Al igual que dio a la clase militar policíaca, una fuerza que hasta el día de hoy prácticamente mantienen en República Dominicana la protección a las peores mafias, tanto mafias locales como mafias internacionales que tienen que contar con los organismos de seguridad del Estado, no, lógicamente, con todos. Cuando hablo de todos, estoy hablando de todos los integrantes porque todas las fuerzas, como todos los partidos, como todas las clases, tienen gente buena y tienen gente mala. En la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, hay valiosas personas y siempre las habrá, pero, siendo los menos, lógicamente, su trabajo, su dedicación, su interés e integridad no se notan. Pero en ningún país puede correr el narcotráfico sin contar con protección de una parte importante de las cúpulas, tanto militar como policíaca. En ningún país puede la delincuencia gobernar como está en nuestro país prácticamente doblegando de rodillas a todos los presidentes que han pasado en las recientes décadas por el Palacio Nacional y especialmente quienes mantienen de rodillas prácticamente a punto de colapsar nuestro país sin contar, oiga bien, con la permisividad y en cierto modo, oiga bien, la permisividad y, en cierto modo, teniendo a oficiales o alistados como cómplices. Eso no ocurre en un país. Si quienes están para protegernos no son parte del problema. Fuimos gobernados por esos ultranacionalistas, en cierto modo. Fuimos gobernados por tiranos, Ulises Herol y Liz, Rafael Leónidas Trujillo, Chapita y Joaquín Balaguero, un pseudo tirano, al igual que el propio Danilo Medina, un mandatario con bastantes rasgos dictatoriales que aparentemente está imitando a Luis Sabina Derno. Nunca pensamos que esto iba a ocurrir, pero es lo que tenemos lamentablemente ante nuestros ojos. Intolerancia, arrogancia y son parte de las malas prácticas que desde los gobiernos se encargan de sacar a los partidos políticos del ruedo político, de la presidencia y esto mismo le va a pasar aparentemente a Luis Sabina Derno y al PRM. Como fuimos gobernados por esos ultraconservadores reformistas que sirvió para que República Dominicana conociese que tampoco servían para nada. Luego llega la parte revolucionaria, retorna en el 1978 y peor tigraje no nos pudo gobernar. Hasta el día de hoy miren cómo estamos. Se da entonces la oportunidad para que llegue el partido de la liberación dominicana, los de abajo. Los de abajo con supuesta preparación académica, pero con pocos recursos económicos y el paso por el gobierno solamente sirvió para que en República Dominicana se conociese que eran lo que llaman tigres tapados. Solamente estaban esperando la oportunidad para robar más que todo lo que se había robado en gobiernos anteriores. La mafia como estilo de gobierno llega a República Dominicana con los gobiernos de Leonel Fernández y hasta el día de hoy nosotros somos uno de los principales puentes, ejes internacionales para el lavado de activos y sobre todo para que las distintas mafias operen de forma casi impune en nuestro país. Quedaba por probar a los popis. La gente decía hay que dar la oportunidad a los mega millonarios, hay que dar la oportunidad a los popis porque tienen tanto dinero que no necesitan robar y han comprobado su eficiencia con el éxito económico y administrativo en sus empresas. Se pone el gobierno en las manos de Luis Abinader y los popis de la República Dominicana del Consejo Nacional de la Empresa Privada del CONEP y la Asociación de Industriales de la República Dominicana a ir entre otros grupos de poder económico. ¿Y para qué ha servido esto? Para desmitificar a la clase de los popis y demostrar que en realidad aparentemente en sus empresas tendrán a otros contratados para la administración y las finanzas porque ahora que han llegado a gobernar República Dominicana peor nunca pudo ser el desempeño económico de un gobierno como es el gobierno de Luis Abinader, un economista con formación tanto nacional como internacional que solamente ha venido a demostrar al país que los popis no saben gobernar, que no saben administrar y que no se explica cómo han sido exitosos en sus empresas que no sea porque otras personas no visibles o cuyas caras y talentos no son visibles posiblemente para mantener los buenos nombres de apellidos sonoros. El gobierno de Luis Abinader, el gobierno de los popis simplemente ha abierto los ojos para que nosotros entendamos de manera definitiva que sin el concurso de la clase poderosa, la clase más poderosa económicamente los gobiernos no pueden prácticamente ejecutar a la corrupción y que todos han sido culpables, siguen siendo culpables y siguen siendo cómplices entre ellos mismos. Por lo tanto, como recibió el Partido de la Liberación Dominicana un histórico castigo electoral en el año 2020 del mismo modo los popis van a recibir el peor de los castigos que un grupo político merezca precisamente por vender sueños a la República Dominicana y salir con un gobierno peor que el anterior. Ojalá que mediten un poquito porque Luis Abinader dentro de su burbuja de fantasía parece que no se da cuenta de que el país está a punto de zozobrar. A ustedes amables televidentes, como de costumbre les invito a buscar nuestros canales en YouTube Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. Por favor, si así lo desea, suscríbase a los mismos y marque las campanitas de cada uno para de ese modo poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. A la vez que les invito a hacer uso libre, democrático pero respetuoso de las secciones de comentarios en esos nuestros canales en YouTube. Invitados también a buscar nuestro portal el portal de los campeones el portal informativo en la internet de Luna TV se llama, lo encuentran en la dirección www.lunatv.de Además de estar informados y actualizados también pueden ver, disfrutar y compartir nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real. Como siempre, desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit Hasta la próxima.